Música 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 No sé si es un ánimo para mí, pero ya no te quedo, me sentí conmigo, no escuché nada, te veo. Cuando meociné, porque ya no es mi, no me has confuso, me sentí conmigo, no te quedo, me sentí conmigo, no te quedo, me sentí conmigo, no te quedo, me sentí conmigo. Que me ha dado más fuerte Toma Que quiero tu cariño Que me pueda Y no me va a dar Que me pare más de verte Que con traerte Que me pare más de verte 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!